bueno si entonces vamos nosotros a iniciar este viendo televisión cuando nosotros vamos a ver nada más y nada menos que a cinevisión canal 19 de hf vamos a ver una tanda de anuncio de este canal de televisión y después voy a hacer una conversación de qué se trata el canal vamos a ver cómo va corriendo esto y aquí estamos viendo el vídeo vamos a poner aquí el bomb para ir el canal vamos a ver ok ese segundo país del canal y ustedes están viendo algunos anuncios del gobierno eso es lo que estamos viendo aquí del ministerio de industria el gran premio nacional de la calidad del sector público de la industria y comercio donde se le da una prevención al ministro de industria y comercio programas y pymet y todo eso no estamos viendo ahí que le otorgaron el premio nacional el sustento para los que él le está dando el premio está dando declaraciones de la gracia sobre el desarrollo aquí tenemos un segundo anuncio de industria y comercio sobre una encuesta nacional eso lleva bastante tiempo ya que lo están pasando en la república para mejorar bastante tiempo ya eso hemos visto ya anuncios sobre esos canales por lo tanto no hay necesidad de romperse la cabeza por eso vamos a ver ahora este es otro evento que está presentando en la república dominicana que se trata de data comics de comercio exterior de la república dominicana sobre un panel interactivo export potencial de eso no sé por un evento que no tenemos como la industria y comercio marcar access map la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo inteligencia comercial mi la inteligencia comercial oportunidades ministerio de industria comercio y mi pymes yo va a ser una pregunta que este canal es un canal de la televisión pública porque ya llevo tres anuncios tres anuncios consecutivos de industria y comercio de industria y comercio yo no entiendo esto señores yo le voy a hacer un cuento a ustedes ahorita con estos vídeos ok vamos a seguir viendo vamos a darle volumen a esto miren el bateador se prepara con dos a hola hola él tiene varios vaya grabadoras el con el teléfono y entonces vemos ahí que dice oye oye lo llama la suegra parece que la primera del amante la oferta de banco y entonces le pone una grabadora inteligente el tipo eso se llama ser inteligente señores esos días más inteligente de que para él no ahora para estas llamadas no como va a ser este es un anuncio de pro usuario ahora de la superintendencia de bancos marketing de la 100 otro anuncio de gobierno en el mismo canadá aquí en el link que se ha respondido como sigue a qué importa anuncios o que ya estamos viendo aquí un anuncio de otro oye ya estaba diciendo no tiene la única localiza y todo que aquí yo está anunciando los ganadores de 120 millones que tenía acumulado para el para el mes de junio esto fue pero ahí es el 4 de junio el evento del diseño también los dos agraciados la rosa ganadores de su loto de ley 120 millones de pesos 120 millones acumulados y lo van a repartir en tres partes o por los números que salieron ahí están ellos firmando los papeles el millonario 461 el millonario 462 o sea el ganador 461 y el que los 462 los ganadores yo le voy a hacer un cuento al final de este video yo le voy a hacer un cuento de 30 millones 60 millones de pesos para cada uno lo justo y necesario que ahí están los dos boletos y ustedes van a ver cómo fue el que lo compró la supercolmado orquídea ubicado en olla grande la vega y en el supercolmado los jardines en los jardines del sur distrito nacional y leiza tu única loto y en su vida he hecho señores que disfrutar eso a disfrutar hoy tenemos otra vez el bon pera y d y de cinevisión un canal que tiene un nombre de cine pero que lo menos que presenta es película ese es un canal nada más de opiniones y comentarios que tiene una línea editorial ello por ciento ok vamos a adelantar el de pura cepa ya nosotros le hemos visto ese anuncio constantemente de pura cepa está vieja de movido ya ese anuncio múltiplo de veces entendemos el sentimiento dominicano o bien este es un anuncio del centro emiso no es una cifra simple con más de 1200 meses de labor continua 36 mil días de faena de sol a sol 288 mil horas de trabajo constante hoy un ciclo eso son vaya de las empresas de central romana por por eso a miles de un año de 1924 señores es así señores ese año se encuentra el canal es el edificio donde en ese ahí está el local del canal 19 de hf ahora le van a ello la cobertura de muestra cinevisión canal 19 con una cobertura real a nivel nacional e internacional búscanos como canal 19 en todos los cables del país estamos también en dominica esa es una aplicación que hay que pagar para ver televisión dominica 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 no está en lo que por cierto como canal 10 también está en youtube ese es cinevisión canal 19 señoras y señores ok que tenemos después de los beneficios de ellos control de seguros de ser un poquito ya hay muchos anuncios que son del gobierno que es una campaña de expectativa yo no sé de qué se trata dice ahora es el momento julio primero no sé lo que quiere decir eso pero yo cortan eso ahora es el momento no sé de qué se trata esa vaina no sé que un anuncio no sé si fue que lo cortaron no sé de qué es el momento no me pregunte a mí eso lo está viendo ahí en el canal de él en el canal 19 no sabe creerse julio primero 12 ellos se fueron y ya eso fue todo no sé si fue que se cortó el anuncio y ya va a iniciar el siguiente programa todo fuente programa que se se grabó este anuncio y esto fue en el el son fue en el mes de julio del 20 24 estamos viendo televisión estamos viendo el otro momento pero esta vez presentando el canal 19 de canal 19 punto de o es la página web donde ustedes podrán ver por lo menos definitivamente el canal en tiempo real este ha sido los damas y caballeros un viendo televisión demasiado como demasiado tumultuoso señores y las razones por la cual ha sido tumultuoso a me ponemos yo mismo es porque yo he hecho este vídeo más de cuatro veces y las cuatro veces he tenido problemas con el vídeo con el audio totalmente distorsionado y yo digo ojalá que la quinta sea la mejor yo inclusive tuve que cambiar hasta la cámara porque anteriormente tenía una cámara de 4k y aparentemente como que esa cámara está demasiado fuerte para la computadora que yo tengo que aparentemente está dada está dada a la mala que era parte de montpal demos ella para que se vaya a pique entonces he tenido que está haciendo este vídeo señor yo me pasaba la noche entera grabando este vídeo para todos ustedes para que ustedes por lo menos puedan tener el mejor audio y el mejor vídeo es para que ustedes vean que son cositas que pasa dentro de la cámara yo espero que este vídeo salga bien cuando yo haga la edición salga todo bien pero de toda manera si ustedes quieren ver vídeos similares a este de viendo televisión yo les recomiendo a todos ustedes que vean los vídeos yo les recomiendo a continuación y hasta ha sido un vídeo viendo televisión de cinevisión canal 19 de hd de uhf que ustedes lo pueden ver desde la república dominicana un canal libre e independiente como ellos mismos han anunciado